Segunda lectura De las disertaciones de San Teodoro Estudita Dissertación sobre la adoración de la cruz, pg 99, 691-694 695-698-699 La preciosa y vivificante cruz de Cristo O don valiosísimo de la cruz Cuán grande es su magnificencia, la cruz no encierra en sí mezcla de bien y de mal, como el árbol del Edén, sino que toda ella es hermosa y agradable, tanto para la vista como para el gusto. Se trata, en efecto, del leño que engendra la vida, no la muerte, que da luz, no tinieblas, que introduce en el Edén, no que hace salir de él. La cruz es el madero al cual subió Cristo, como un rey a su carro de combate, para, desde él, vencer al demonio, que detentaba el poder de la muerte, y liberar al género humano de la esclavitud del tirano. Es el madero en el cual el Señor, como esforzado guerrero, heridos en la batalla sus pies, sus manos y su divino costado, curó las llagas de nuestras malas acciones, es decir, nuestra naturaleza herida de muerte por el dragón infernal. Primero hallamos la muerte en un árbol, ahora en otro árbol hemos recuperado la vida, los que habíamos sido antes engañados en un árbol hemos rechazado a la astuta serpiente en otro árbol. Nueva y extraña mudanza, ciertamente. A cambio de la muerte se nos da la vida, a cambio de la corrupción se nos da la incorrupción, a cambio del deshonor se nos da la gloria. No sin motivo exclamaba el santo apóstol, en cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por él el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues aquella suprema sabiduría que nace de la cruz ha desmentido la jactancia de la sabiduría del mundo y la arrogancia de lo que no es más que necedad. Los bienes de toda clase que dimanan de la cruz han destruido todo germen de malicia. Ya desde el principio del mundo, todas aquellas cosas que no eran sino figuras y anuncios anticipados de este leño fueron signo e indicio de algo mucho más admirable que ellas mismas. Mira, si no, tú que deseas saberlo. Por ventura no escapó Noé del desastre del diluvio, por decisión divina, él, su esposa, sus hijos y las esposas de estos, y los animales de cada especie, en un frágil madero que significaba también la vara de Moisés. ¿No era acaso una figura de la cruz cuando convirtió el agua en sangre, cuando devoró a las falsas serpientes de los magos, cuando con su golpe y virtud dividió las aguas del mar, cuando de nuevo las volvió a su curso, sumergiendo en ellas al enemigo y preservando al pueblo? Elegido. Semejante poder tuvo la vara de Aarón, figura también de la cruz, que floreció en un solo día, demostrando así quién era el legítimo sacerdote. También Abraham anunció la cruz de antemano cuando puso a su hijo atado sobre el montón de maderos. Por la cruz fue destruida la muerte, y Adán fue restituido a la vida. En la cruz se gloriaron todos los apóstoles, por ella fueron coronados todos los mártires, santificados todos los santos. Por la cruz nos revestimos de Cristo y nos despojamos del hombre viejo. Por la cruz nosotros, ovejas de Cristo, hemos sido reunidos en un solo redil y destinados al aprisco celestial. Responsorio. R. Este es el árbol nobilísimo, plantado en medio del paraíso, en ti, el autor de nuestra salvación venció con su propia muerte a la muerte de todos los mortales. Aleluya. V. Tú sobresales por encima de los cedros más elevados. R. En ti, el autor de nuestra salvación venció con su propia muerte a la muerte de todos los mortales. Aleluya.